Es un proyecto ya de larga data, no es un proyecto nuevo, es una gestión que viene realizando desde hace tiempo, de hecho desde el periodo pasado, a partir de los pescadores, apoyados por el Ministerio de Comercio, con el apoyo del PNUD y también la municipalidad, y se decidió otorgarles a ellos la posibilidad de usufructuar ese espacio verde de la municipalidad para que ahí puedan construir un espacio adecuado para la comercialización de sus productos de pescadería. Se está ahora elaborando la documentación de tal manera que la municipalidad, desde la Intendencia Municipal, pueda gestionar la concreción de ese usufructo y eventualmente la construcción del local. ¿Qué hablamos del Intendente ahora concretaron este proyecto? Está en manos del señor Intendente Municipal que, según las manifestaciones verbales que tuvo con el Presidente, en la conversación con el Presidente, están interesados en apoyar el proyecto, de hecho es un proyecto que venía siendo impulsado desde la Intendencia desde hace varios tiempos atrás. Otro tema también, que hablaron los concejales, el tema de la limpieza, o preocupados al menos están ellos por el tema de la limpieza de los canales. Sí, lo que pasa es que a nivel mundial y en Latinoamérica en especial hay varias noticias tristes de inundaciones, de deslaves, de problemas causados por el cambio climático. El fenómeno del niño está viniendo de vuelta y preocupados de esa situación, los concejales pidieron un informe al señor Intendente con relación a la situación de la limpieza de los canales de desagüe, los naturales y también los de construcción civil, la situación de mantenimiento de las motobombas, si están todas en funcionamiento o no, del muro de contención, si es que no tiene alguna fisura, algún problema. De tal manera poder prevenir...